Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles. Para este día, viernes 13 de agosto de 2021, comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que nos dejan de tocar máximos históricos. 35.562 puntos para el índice con objetivos en 35.640, 35.760 y 35.900 puntos el objetivo de un FIBO invertido en medio gráfico diario, a la baja 35.360, 35.200 y 35.045 puntos. Una línea de tendencia alcista, marca el movimiento del índice en estas horas, por ahora sin fisuras y con los indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista. El estándar Ampour 500 cotiza a 4.462 puntos con una tendencia alcista, el gráfico de cuatro horas y objetivos en 4.475 y 4.495 puntos, a la baja 4.438 y 4.419 puntos con un máximo histórico que en este momento está alcanzando y también guiado por una línea de tendencia alcista de corto plazo que por ahora está lejos de ser vulnerada y con indicadores que en todos los casos también apuntan en dirección alcista sosteniendo ganancias adicionales, anticipándolas para las próximas horas. Finalmente el Nasdaq 100 cotiza a 15.096 puntos, una tendencia que también se perfila al alza con objetivos en gráfico de cuatro horas en 15.135, los máximos históricos del día 6 de agosto, 15.525 y 15.320 puntos, los soportes 15.945 y 14.890 puntos con indicadores que también en todos los casos apuntan al alza, en este caso el precio tiene una corta línea de tendencia que está vulnerando también dirección alcista y que justamente está sustentando ganancias adicionales para el índice en la sesión de hoy viernes. Señores, como se sentían todos, una excelente jornada de operaciones, buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.